Buenas, 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 soy, mi nombre es William Leyva, eh, quiero empezar a hacer YouTube, y me ha costado mucho trabajo encontrar una cámara que no se, no se frice tanto, voy a tratar, eh, a tratar de, bueno, a tratar no, voy a hacer una serie de Survival, con mi amigo Pedro, que se acaba de morir, eh, he decidido empezar a hacer una serie gracias a un YouTuber llamado Vegeta7. 777, me inspiró a hacerlo, y, en vez de me ayudó, eh, estoy pidiendo algo extraño ahí adelante, voy a tratar de darles, no es nada, voy a tratar de darles videos, eh, cada, unos cuantos videos todas las semanas, no creo que todos los días, pero, voy a tratar, eh, por aquí no, no soy bueno comentando, vamos a ver si mejoro en un tiempo, eh, me gusta buscar Minecraft mucho, por ahora, eh, vamos a empezar a hacer Minecraft, en la computadora tengo un chip, zombie de eso, atrás de mi, eh, ya veo algo, veo una dungeon, y voy a decirle a mi amigo, eh, vamos a apoderarnos de eso, ok. Y lo están matando, bien, vamos a empezar una dungeon muertos, si, bueno, bueno, no, no, no quiero empezar un, 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 un gameplay, y morirla el primer segundo, tú sabes, como, es una cosa que no, vamos a coger una, él es mongo, pero, para que vaya, vaya, si, sabe que no tiene nada, pero vamos, por lo menos coge una espada, vamos a tratar de coger, vamos a hacerle una espada, si está un poco laggy, le, le, le pido perdón, bastante, porque, eh, mi FPS, eso, está bastante bajo, eh, en, en esta computadora, quiero mejorarlo, voy a ver si lo consigo bien, y si escuchan algo en el background, discúlpenme, que, bueno, que estoy empezando YouTube, no sé, tengo, por ahora, tengo muchos fallos, eso, perdónenme, si, les molesta algo, y díganmelo por los comentarios, luego, mi amigo, quizá, el que, con el que estoy jugando, va a ser YouTube, quizá, no estoy seguro, no lo creo, pero, lo voy a, lo voy a, lo voy a decir que haga, mi record, bueno, mi record, no, quiero llegar, mi primer punto, quiero llegar a tener 500 suscriptores, eso es lo primero, pero, vamos, empezamos poquito a poquito, no quiero, tampoco, ir demasiado rápido, pero, vamos, que está aquí, al lado mío, y quiere, quiere cogerme cosas, que es un pringado, ah, pero si ya, él hizo ya un, crafting table, ah, no, estos no son, mira, que, que estoy hoy, que, que hago todo mal, aquí, vamos a hacer más, más cositas, esto, vamos a coger todo, ahí, bien, ahora vamos a coger, aquí, que es lo que va, que es lo que va a pasar al lado de nosotros, algo se, un huevo, un huevo, un huevo va, va a pasar algo, que hago, ahí, nada, no, no voy a hacer otro, ok, vamos a tratar de apoderarnos de esa dungeon, ahí, vamos a pedirle piedra, Ah, para ver si me da un poquito piedra Dale ahí Ok, gracias Oh no, 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 yo no quiero eso, yo quiero una espada Quiero una espada Quiero una espada Que no la ha cogido ¿Me estás jodiendo, Dios? ¿Me estás jodiendo, Dios? Jeje, mira por donde él va Es un loco Que está bien oscuro Que no veo nada Ah, que lo matan, que lo matan Que tengo que destruir esto primero Ay, Dios, que me dan Que me dan, que me muero Que me morí Y que me teleporto para él Pero, ¿desde cuándo yo tenía cero vida? Que jeje, que guata Que me da Que tío, que tío, que me mata Que vamos, vamos Pero vamos Que vamos, que nos fuimos Tengo que destruirles O que si no más, nunca Eh, cogió bastante cosas Gracias, señorito Algo pasa, algo pasa Ok, ya Déjame ver qué cojo Oh, esto me quedo yo Sí, gracias Oh, yes Oh, yes Let's go Oh, by the way Eh, esto, esto va a ser Este va a ser Miss King Ah Ah, yes, yes Yo soy el logo Eh, mi nombre en YouTube Va a ser Mr. Crazy Bueno, ahí lo va a ver Mi nombre es Mr. Crazy Y voy a poner en la descripción Eh, mi gametag del Xbox Sí, juego de Xbox Eh, me llamo WilliamelLoco17 Así es como más reconocido soy Eh Después quizá vaya a jugar más Más ¿Qué tú haces, tío? Pero vamos Pero vamos Pero vamos A ver, a ver A ver Vamos a hacer una espada Vamos a cogerle esto Y vamos a hacer una escada Vamos a hacer una espada Si escuchan A alguien en el background Muchas disculpas Ya se lo dije anterior Eh, no vamos a pasar Y vamos Vamos a quitar Estos waypoints Vamos a quitarlos Eh, porque en Metano Los necesito Por ahora Aquí Eh Me pasa Me pasa muchas cosas Que What? Me falta muchas cosas Que Siempre Oh Oh no Oh no ¿Qué le está pasando? Que no se muere Que no se muere, tío Ok Ok Vamos a ver Eh Vamos A A ponerle un waypoint Porque siempre Eh Siempre Pasa algo Y Pasa algo Y Y como me muero Y no se a donde esta La casa Y entonces Bueno Vamos a poner aquí Vamos a Vamos a Ponerle Eh Dungeons Bueno Dungeons No se como se escribe Vamos a poner Eh Ah Dungeons Vamos a ponerlo Sí Número Bueno Dungeons Número uno Pienso poner una cosita Esa en cada dungeon Porque me morí ¿Qué? 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 ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué me ha matado? Qué trole Verdad que Eh Eso es otra cosa No me gusta que jueguen así Eh Me enojo bastante Si algún día juegan conmigo No se pongan así No me gusta No me agrada Y me encabrono Sí Tengo miedo que me vaya a salir por atrás Y me vaya a matar No me canto No me gana No me gana No me hago No me va a matar 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 Si trata de matarme Tengo Ok Hace falta que cumpla tu promesa O sea que no juego así Vamos a quitarle waypoint Y no me gusta ver todos esos waypoint ahí Vamos a quitarlo No se para que le puse off Pero bueno Yo soy así Así de extraño Tío En la mañana vamos a buscar otro dungeon Que anda Creo que por allá Y no veo nada Si el video está Bien oscuro Descúmpenme en si Que tenemos que esperar a que sea De día Porque si no morimos ¿Entienden? Está bastante lindo ¿Para cuándo? ¿Para cuándo es esto? Mira la luna La luna de queso Algún día llegaremos allá Algún día se irá a Minecraft En Minecraft a la luna Astronautas Y ¿Quiere que les diga algo? No veo Muchos enemigos Y No estoy en Pacífico O ya entiendo O ya entiendo No sé en qué momento He puesto easy No vamos a ponerlo en difícil Hard Lo tengo en inglés Porque no sé por qué Pero bueno No tengo en inglés No voy a ir a la nieve Voy a ir Volteándola No quiero ir No quiero ir por la nieve Demasiados Cositas No me explico todavía Por qué no salen Monstruos Deberían salir Monstruos Que habrá pasado Se habrá Lo único que están saliendo Son esos No me explico Qué es lo que está pasando Creo que hay demasiados El smart moving Si quieren me ponen en la descripción Cómo se usa Porque No tengo idea De cómo se usa Y ahora mismo Me voy a morir Ese es el lío Pero vamos Pero vamos Esos bichitos Corren demasiado rápido Y de la única manera De esquivarlos No sé de qué manera es Son demasiado rápidos Mira mi amigo Ya peleando con uno Demasiado Demasiado Y todavía no sé Cómo sale Custom mob spawner O algo de eso Para Para evitar Que me estén matando Tú ves Mira Ahora me trabé Ve 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 lo que te digo Que me matan Vamos Que me mataron Lo bueno es Que mi amigo Se ha teleportado Para mí Y Puedo recoger Todas mis cosas Con cuidado Veo un caballo ahí No sé qué hace ahí Porque normalmente No hay caballo Por esta área Veo un caballo ahí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a recoger Mis cosas Y después Vemos al otro Al otro Duñón Porque mis cosas Las recojo Porque las recojo Y están un poquito Lejas Porque veo Que Está para allá ¿Qué pasó aquí? ¿Y adónde me caído? Me busqué Pasó algo Oh my god Nos hemos caído En algún lado Oh Pongo tío Ahora tengo que ir de nuevo Hasta aquel local Ok Voy a resolver El problema De por qué No están Spawning Los 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 logos Y las cosas Porque Si están difícil Tienen que Tendrían que salir Y odio La lluvia En el próximo capítulo Les voy a traer Les voy a resolver Todos los problemas Que tuve Aquí Porque Por lo que están viendo Siguen ahí Los tipos Eso Y ya me vieron Yo voy a tener Que darle un brinco Aquí Y van a cortar El camino Y me van a tratar De matar Ese es el problema Que ya me están dando Y Aquí No cogió todo Ese es el problema Tuve 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 Con el problema Mira Mira que lo mato A ver ¿Dónde están El resto De mis cosas? La mitad Se fueron A la mierda Y el agua Las arrastra No sé No veo nada No veo las otras ¿Qué recojo? ¿Qué recojo? Dale ¿Qué viro para arriba? ¿Qué viro para arriba? ¿Qué río? A ver ¿Qué cogió? No No Necesito Estaba bien contento Con la armadura De caballo Que había cogido Y ahora No sé dónde está ¿Qué vamos tío? Que yo las quiero No sé No sé ¿Qué está pasando? Oh Creo que la oí Oh Espérate Yes La cogí La cogí Bien Bien hecho Bueno Le voy a decir Que venga conmigo Y vamos a apagar Esto Que no lo quiero Para nada Y no tengo comida Otra cosa Y odio la lluvia Señores Y no quiero usarlo Oh Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo comida ¿Dónde está? Que vaya Que sea teletransportado Para mí Y no lo veo Bueno Lo que sea Espérate Que me acuerdo De la otra Dunyum Que había visto Pero No sé ¿Dónde está? Eh Vi algo por allá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Dejo una cosa En un modelo Ok Que vamos por allá No sé Si estoy muy lejos Muy cerca Demasiado cerca Oh Me estoy dando Con los cactus Oh no No Un elefante Vamos A matarlo Porque después Necesito Necesito la piel Y por qué no lo recojo Está buggeado Está buggeado Ay Dios mío Está bien buggeado Tío ¿Qué? 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 ¿Qué vamos? ¿Qué? ¿Qué me matan? No veo a mi amigo Y mi amigo Anda metido Por no sé dónde Que vamos ¿Y qué es eso? Oh Un caracol Eh No me gusta eso Que está el de aquí También A ver Eh Muchas disculpas Por Por esto Que ha pasado aquí Estoy haciendo bien mal Y también Mi amigo No me ayudó Pero si está viendo Si vas a ver el vídeo Tío Eh Cuando veas el vídeo En YouTube Mira lo que tú haces Tú ves lo que ha pasado ahí Me han matado Estoy haciendo un vídeo En YouTube Es mi primer vídeo En YouTube Y entonces Todavía esta mente va de juego Pero dime A ver ¿Me quieres ayudar? O quieres hacer O quieres joderme Vamos que Coméntalo Para que tú veas Y se ha metido Para atrás A ver ¿Qué está tratando de hacer? No 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 quiero ir No quiero ir Para atrás Para la dungeon No quiero ir Quiero ir para otro lugar Y quiero coger comida A ver A ver A ver A ver Comida Comida Estoy viendo un elefantico Chictico Necesito su piel Ay Dios Me ha dado No sé si es un mamón O un elefante Oh Shit Que me ha dado Y que le he cogido la piel Y que ahora tengo Cuatro de piel Necesito más Y que no tengo comida Y ¿Qué ha pasado? No No quiero adicionar nada He tocado una tecla Sin querer Oh Oh no 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 A ver A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Déjame ver ¿Dónde está mi amigo? Ok Ok Ya Ya señores Ya Ya mira Vamos a buscar mi casa Eh Si Si ustedes me quieren llamar Willy Mi amigo me acaba de llamar Willy Eh Lo pueden hacer Sin ningún problema Y Prefiero que me llamen así Además Algunos me dicen Willy Rex O Tú sabes Pero es youtuber El problema Con el snake Y a los avestruces Los amo O al avestruce Este es un spawn point Vamos a quitarlo Que es el verde Siempre me equivoco Verdecito Ahora voy a ir por el desierto Por el desierto es más Es más fácil Que veo ese tipo ahí Y que me matan Y entonces si me matan Pierdo todo Y si pierdo todo Me voy a encabronar Y me están matando de nuevo Que vamos Que va A ver A ver A ver Que me matan de nuevo Ahí Bien hecho Willy Bien hecho Bien que me matan Y que Y que está haciendo una casa Bien 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 ¿Ves? Eso es lo que se le llama Ser un buen Una persona Está haciendo una casita Para mi seguro Eh Muchas disculpas por esto Pero tengo que hacer esto Porque odio esto A ver No Ahí no hay Ahí A ver A ver A ver si se quita eso Porque ya me tiene harto Ya Nada más que coja mis cosas Me teletransporto Para él Para atrás Porque No 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 puedo Seguir Arreglándome vida Así Ahí Ve que lindo está ahora Mira 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 Que lindo Mira Que lindo Que lindo Hermoso Comparalo con la lluvia Comparalo Comparalo Déjenme revisar Como está Por cuanto va El video Eh No lo puedo revisar Eh No se por cuanto va No tengo idea Pero bueno Eh Aquí lo dejo No Espérense Reviso Cojo mis cosas Para atrás Eh Y me voy Para la casa Y aquí termino el video En el próximo capítulo Lo traigo Próximo video Eh Ya en el segundo Va a haber más orden Y Y bueno Que Que es mi primer video No No espería Yo no esperaba Que me hubiera salido Así Perfecto Como Vaya No me pueden decir Que el primer video Ustedes salió Así como espectacular Y que me van a matar De nuevo Tío Que no lo soporto Y que vamos Y que Y que no le doy Y que vienen 40 para mi A ver Explícame Explícame De esto Explícame Y no le doy Y que lo Y que lo Y que lo mato 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 Ok Aquí dejo el video Me teletranspuesto Para mi amigo Y Nos vemos En la próxima El próximo capítulo Con mi amigo Ponte ponte Para la cámara Ponte para la cámara Ven 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 Y Jeje Un samurái Jeje Y Señores Nos vemos Chau ¡Gracias!